Una muy buena noticia en el ámbito deportivo en Linares, puesto que hace unos días oficialmente se creó el club de paraciclismo Los Hermanos Mansilla, con el fin de crecer esta disciplina en la ciudad y apoyar a los deportistas, Matías como Marcelo, en las próximas instancias nacionales como internacionales. Primera intención de esto que se me ocurrió a mí hace mucho tiempo fue hacer el club de paraciclismo porque he visto que no hay mucho apoyo en el paraciclismo y no hay donde conseguir bicicletas adaptadas para este deporte. Entonces ya al obtener un club de paraciclismo uno puede postular a proyectos y eso es lo que pretendo yo ahora, postular a muchos proyectos para fabricar nuestras bicicletas y adaptarlas para las personas y niños que necesiten de estas bicicletas para hacer su deporte, el ciclismo. Gracias a la disposición del concejal Cristian González y a linarenses que se comprometieron con sus firmas, se creó el club de paraciclismo que buscará fomentar la disciplina en la ciudad. ¿Qué es lo que tienen que hacer dentro de estos 60 días? Mira, tenemos que conformar lo primero en la directiva y empezar a hacer conocido el grupo, el club, para que empecemos a recibir apoyo y así ya empezar a todo lo que llama al proyecto de fabricar bicicleta, de hacerlo conocido en los colegios, a los niños que no ven, a los niños que tienen distintas discapacidades. Este fin de semana los hermanos Mansillas se trasladan a Santiago para ser parte del selectivo Campeonato Nacional de Pista, una oportunidad que si resulta positiva para los linarenses pueden representar a Chile en instancias internacionales. Ahora ya el jueves mañana partimos a Santiago, el viernes en la mañana tenemos la primera competencia que es contrarreloj, 250 metros en velódromo, y el sábado tenemos los 4000 metros que es también en velódromo, que estamos siendo casi los pioneros también en velódromo en modo tándem. ¿Cuáles son los registros que necesitan para quedar con una buena marca o clasificar? ¿Cuál es el desafío que tienen ustedes personal? Mira, el otro día estuvimos entrenando, hicimos 17 segundos, 5, 17 segundos en los 250 metros del velódromo. Ahora como es otro velódromo ya de madera, es pista mejor, pretendemos bajar los tiempos y andar mucho mejor con la bicicleta mejor adaptada también, porque las ruedas y eso no nos acompañan tanto, pero ya tenemos nuestro apoyo para ahora hacerlo bien el fin de semana. Siendo pioneros en la categoría tándem de paraciclismo, los hermanos Mancilla quieren promover este deporte en la ciudad. Para eso están buscando el apoyo reiterado de privados como del municipio para lograr sus objetivos. Si quieres ser parte del club, contactarte con ellos o bien colaborar de forma económica, sus datos están apareciendo en pantalla. Mira, lo que quiero es que, no sé si nos hagamos conocidos como hermanos Mancilla, pero quiero que nos conozcan por una bonita gestión que estamos haciendo ahora en el paraciclismo. Porque no habíamos pillado otro equipo, otros clubes que auspician hacia paraciclistas como al 100, porque yo busqué mucho tiempo y los clubes normales no se adaptan a los paraciclistas. Entonces fue, pucha, empezamos nosotros en esto del tándem, fuimos los pioneros ahora en Chile y queremos seguir que sigan conociendo los hermanos Mancilla, que es lo que podemos hacer y que todos pueden seguir haciendo también.